Una noticia bien triste, una noticia pues no bonita. Hoy en la mañana todavía estaban solicitando donadores de sangre para el productor Nicandro Díaz que se encontraba en la Riviera Maya, que tuvo un accidente en una moto acuática en un jet ski, ¿no? Pues mira, ahí ya hay información diferente. Al parecer, algunos están diciendo que era una moto acuática, otros están diciendo que era una motocicleta normal. Ok, todavía no nos verifican ese dato. Que supuestamente su novia iba con él, pero se les atravesó un animal o algo así, entonces salían de la carretera. No está confirmada la información, se están manejando estas dos versiones, pero pues lo triste es que Nicandro falleció. Sí, este, y pues todo Televisa, incluso todavía Azteca y otros, este, y hasta, hasta Imagen cubrió esta información porque obviamente es un productor que pues tenía tiempo en Televisa y que hizo producciones que fueron exitosas en la versión de Amor en Custodia en Televisa, este, Estilando Amor, y incluso hubo nota ahí de la nota, pero es una pena para la familia de Nicandro que espero yo que ya haya llegado uno de sus hijos que estaba en camino hacia la Riviera Maya porque otro de ellos estaba en Hawái y le iba a tardar más en llegar. ¿Esto por qué? Porque, este, la actriz que era su novia a recientes fechas, por lo que reportan. Reportan. Por cierto, Gilito Huerta Bechototes, que fue quien puso toda la información y, este, Mariana Robles es la, la novia de Nicandro Díaz y ella no tenía ninguna potestad legal para reclamar el cuerpo del productor, entonces por eso es que se estaba esperando a un familiar para que llegara a hacerlo. Mariana es actriz de doblaje y estaba con él, pues, de vacaciones y fue ella que estuvo publicando fotografías y en una sola de esas fotografías se ve la mano de él a la hora de la comida estaban y toman la fotografía con los alimentos y se ve la mano de él como tratando de alcanzarnos a un limón, algo. Y, este, y, pues, de muy penoso, muy, este, pues, es un accidente. Nadie se lo espera. Sí, doloroso, ¿no? Porque es una muerte inesperada, definitivamente. Sí, sobre todo alguien que, querido en el medio. No es como, perdón, es, es un, un productor querido en el medio y, pues, todo el mundo en hoy, bueno, casi, este, terminaban la transmisión llorando. Sí, fue muy emotivo, incluso la productora Andrea Rodríguez salió a, a dar unas palabras también, ¿no? Bueno, Galilea, casi, casi que la obligó a pasar, pero sí. Nicandro comenzó su carrera en Televisa de la mano del superproductor Valentín Pimstein. Nicandro era asistente de producción en las producciones de, de Valentín Pimstein. De ahí, pues, fue creciendo, aprendió mucho de él y ya como productor, su primera telenovela de Nicandro, como productor general, fue Gotita de Amor en 1998. Y de ahí, pues, obviamente, Alma Rebelde, Carita de Ángel, Viva los Niños, Destilando Amor, Mañana es para Siempre, Soy tu dueña, también es de él. ¿Por qué soy tu dueña? Amores verdaderos, hasta el fin del mundo, muchísimas. Pero de todos modos, este, terminó una novela hace un mes que se llamaba Golpe de Suerte. Con Eduardo Yáñez. Yo creo que era su amuleto, porque Destilando Amor, Eduardo Yáñez, este, la de los guardaespaldas, Amor en Custodia, pero en Televisa no se llamó Amor en Custodia. También con Eduardo Yáñez. Le gustaba trabajar con Eduardo Yáñez. Sí. Pues descansa en paz. Sí, y muy desafortunado, porque le fue muy bien en esta última novela, la que terminó hace un mes, y Nicandro ya estaba preparando su siguiente proyecto. Dicen que por eso se estaba tomando estos días de vacaciones, porque ya estaba con el trabajo encima. Obviamente no sabemos qué telenovela era, pero él ya estaba trabajando, a punto de iniciar su nuevo proyecto de telenovela. Así es. Pues, pues, no, pues, pues, descanse en paz. Descanse en paz, queda su legado, y pues, a su familia, pronta paz. Así es. Descanse en paz.